hola mis linduras bienvenidos a mi canal de todo con cari y bueno mis linduras en este vídeo en este tutorial vamos a hacer un macetero de macramé pero muy bonito la verdad es que va a quedar súper elegante súper chulo y muy 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 fácil en hacer pues bueno mi linduras comenzamos sí que sí mis linduras los materiales que necesitamos para hacer nuestra hermosa manualidad es madeja tijeras y una argolla esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra hermosa manualidad y bueno mis linduras lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar nuestra madeja y vamos a cortar 88 pedacillos de 4 metros y medio ok y el otro va a ser de 3 metros 8 van a ser de 4 metros y medio y el número 9 va a ser de tres metros y medio ahora lo que vamos a hacer una vez ya recortado mis linduras vamos a pasarlo por nuestra argolla aquí está la argollita y lo vamos a pasar una vez que ya lo pasamos por nuestra argollita vamos a tomar y le vamos a pasar de esta manera vamos a hacer lo mismo vamos a pasarlo y así nos tiene que quedar ok y una vez que ya hicimos nuestro nudo mis linduras vamos a tomar este de aquí vamos a poner uno de nuestros ocho este y los recortados vamos a doblar de esta manera y le vamos a pasar el hilo por el centro para que ya nos quede de esta manera ya nada más nosotros lo vamos a apretar ven así nos tiene que quedar vamos a hacerlo otra vez vamos a tomar otro y vamos a hacer lo mismo mi linduras aquí en él con este que estamos trabajando vamos a agarrar otro lo vamos a doblar lo vamos a pasar por el centro y así mis linduras hasta poner los ocho mis linduras una vez que ya pusimos los ocho como pueden ver ustedes aquí lo que pasa lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a agarrar este que fue el primer hito y el segundo el primero y el segundo lo único que vamos a hacer es mantener agarrado el primero y le vamos a dar vuelta ok lo vamos a volver a hacer y nos tiene que quedar de esta manera vamos a agarrar ahora el que sigue sin soltar para nada el primero el primero lo vamos a utilizar para tejer toda la línea lo único que vamos a hacer con el segundo es exactamente lo mismo nos queda de esta manera y lo volvemos a hacer ahora vamos con el que sigue hacemos lo mismo sin soltar este y así hasta terminar la línea mis linduras una vez que ya terminamos la segunda vamos a ir ahora con esta tercera línea mis linduras mis linduras así nos tiene que lucir de esta manera yo lo hice 16 veces ok 16 veces hice lo mismo en vez de 10 lo van a hacer 16 veces ahora vamos con el siguiente paso una vez que ya terminamos estos mil linduras ahora lo que estoy haciendo es estar uniéndolos y ahora nada más con cuatro nudos ok los vamos a unir todos y lo único que dejé de espacio fueron cuatro dedos como pueden ver aquí ya voy a terminar este lo voy a cerrar con este así queda abierto bueno lo vamos a cerrar una vez mis amores que ya terminamos de unirlos vamos a agarrar un cordoncito tengo un cordoncito que es de un metro ok voy a dejar un poco de espacio no mucho espacio voy a poner mi cordón y lo que sea de mi mano esto es lo que voy a empezar a enrollar déjenme algo para acá para que ustedes puedan ver aquí está esto es mi mano vale y vamos a empezar a dar vueltas para que este quede bien apretadito y quede así de justo ven ya quedó vamos a agarrar las tijeras y vamos a recortar y una vez que ya recortamos mis linduras el paso que sigue es con lo que no sobró con las tiritas las vamos a recortar y en estos mis linduras en estos espacios que dejamos nosotros vamos a empezar a ponerle las tiritas y bueno mis linduras así nos tiene que lucir nuestro hermoso porta macetas de macramé la verdad es que a mi me super encantó yo estoy fascinada y este se queda aquí mis linduras porque a mi me encantó y bueno mis linduras si les gustó este video por favor suscríbanse a mi canal de no olviden compartir regalenme un like y no olviden activar la campanita de notificación para cuando yo suba video les llegue la notificación y bueno mis linduras no olviden también dejarme sus comentarios y los invito a un canal que se llama papá desastre en la cajita de información les dejo el link ha sido todo por hoy nos vemos para el próximo tutorial bye bye mis linduras bye 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 y y